Música Hey que tal gente de Youtube y panas de Youtube Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y como están viendo en pantalla de Super Mario World Y bueno este juego ya lo había traído así anteriormente Pero como serie del canal Y hoy lo que vamos a hacer va a ser Intentar pasarlo Pero sin agarrar ningún power up O sin agarrar ningún ítem Que vendría siendo lo que te hace grande O la flor de fuego y todo eso verdad Y entonces vamos a ver hasta donde llegamos Sin agarrar nada Y pues no será el Super Mario Maker 2 Pero pues Está bien el juego no está nada mal A ver vamos a darle de una vez Ahí está Bienvenido a la ciudad dinosaurio Este Ok Al parecer dice que Bueno ya se la sabe en la trama Que capturaron a la princesa Así que vamos a A rescatarla Vamos aquí Creo que aquí por aquí es mucho más rápido Entonces vamos a agarrar Vamos a Oh no lo agarré Y vamos a agarrar ese caparazón Pero no lo agarré Ahí está Huevos culeros Ahí está una vida extra Ahí está Vamos a agarrar las moneditas de aquí Aquí creo que te sale Así es Aquí te sale Yoshi Y ya sabemos para qué sirve A ver entonces vamos por este Ahí está Vámonos Huevos Maldito Ahí está ya nos lo comimos Vamos a irnos un poquito lento Para hacer esto Y agarrar una moneda Agarramos esta moneda de Yoshi Porque nos dan una vida extra Si agarramos todas Imbécil se me olvida que con esto no No Ven para acá maldito Ven para acá maldito Ven para acá No Aquí está Es que Maldito Es que si agarro ahí Me va a dar el Me va a ser grande Si lo agarro A ver ahí está Vámonos Ahí está Entonces creo que aquí también te salía Ok una vida Ahí está Tenemos siete vidas ahora Maldito Ahí está No brinca a tiempo A ver entonces vamos a darle otra vez Y es lo malo de no agarrar los checkpoints Que Uy 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 casi me moría No No Qué idiota Pensé que yo les había matado a todos A ver tenemos cinco vidas otra vez A ver No manches ¿Por qué no la agarra? No lo patees Agárralo A ver ahí está Ahí está Sí me dieron la vida Seis vidas ahora Vamos a agarrar esto Ahí estamos Tenemos veinte monedas Casi las Aquí ya van a ser veintiuno Veintiuna Perdón Ok vamos por Yoshi otra vez Vamos a agarrar este maldito Véngase Vámonos Vámonos Ahí le tiramos Ahí le tiramos Nos da la moneda Y agarramos esta moneda Vámonos Vamos 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 Huevos Huevos A ver creo Acá está Ay carajo Carajo Maldito Ahí está Maldito Estúpido Huevos puto Ahí está No no le di Tengo que agarrar a Yoshi A ver cuando está el agua Si esto no Esto no sé para qué sirve En realidad Creo que nada más Si aplasta los ¿Cómo se dice? Los enemigos te dan una moneda Pero en realidad Nunca supe para qué Servía este Ahí está Agarramos otra vida Tenemos las mismas A ver Agárralo Ahí está Ah no manches Pensé que los hacías Como los otros A ver agarramos esta Huevos Ah no manches Lo puedes agarrar Sí Antes de que Salga el topo A ver Ahí está Vámonos Este sí lo vamos a agarrar Agarra la planta Ahí está No manches Pues como Huevos No sé si En realidad Si pasas aquí Te incrementan Creo que no O sea Te incrementan de tamaño Bueno ya pasamos De la primera secta ¿Qué es esto? Ahí está Y pasamos con Yoshi Ahí estamos Vamos por aquí Ahí es Así Ah ok Este nivel está un poquito difícil Pero no tan complicado A ver Aquí estamos Vamos a esperar A que haga La vuelta Ok Este Ahí Huevos Ahí estamos No No Uy No manches Me salvé Por nada Uy No 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 manches Me caí Ah Ah No Pero se murió Yoshi Ahora como me bajo de aquí Ahora como paso de aquí No Pues es que no tenía escapatoria Y aquí vamos a perder muchas vidas Que idiota Para que hice esa movida De brincar A ver A ver Entonces vámonos aquí Aquí yo digo que sí puedo alcanzar Así es Sí alcanzamos Ok Vamos a esperar a que se ponga Aquí 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 Ok Se expande En tres Ya Corre 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 Ahí está Uy uy Sí pasamos Es que aquí siempre se me complica por los saltos A ver Ahí está Vámonos Aquí creo que te salía Ok Otro Yoshi A huevo Vamos A ver Vamos Ahí está Agarramos a este imbécil Se lo lanzamos Ahí está Ok Ya pasamos de ahí Huevos A ver Entonces vamos A seguirle aquí Vamos a comernos a esta tortuga Ok Ya 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 Y abajo había algo No sé qué era Huevos Ahí está Sí logramos pasar Ok Pues yo digo que así Sí pasamos A huevo Sí sí pasamos Ok Ya lánzalo Oh Lánzalo porque te la ibas a tragar Entonces vamos a tragarnos esta tortuga otra vez Y Huevos Ahí está Sí lo logramos pasar Huevos ¿A poco te puedes? Ah pendejo ¿Para qué hice eso? Pensé que todas iban a ser igual A ver Entonces Ah brinca Ahí está No, no, no Ok Esto es ítem Así que no lo voy a agarrar Huevos Vamos, 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 vamos Vamos No No, no, no No manches No se convence No No Qué idiota Qué imbécil ¿Para qué hice eso? Ah Entonces vamos a ir por Yoshi otra vez Vamos por Yoshi otra vez A ver Vamos a Lo ir más rápido No, 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 no Aquí me iba a caer Ahí está Vamos, 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 vamos No, 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 no 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 Huevos Ahí está Sí logramos pasar Tenemos cinco vidas aún Todavía es muy buena Muy buena ¿Cómo se dice? Muy buenas vidas Ay Agarra Yoshi imbécil Huevos No 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 Qué imbécil Qué idiota A ver, entonces vamos otra vez Espero que no me mato otra vez Vamos Vamos No, 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 no Es que aquí es difícil Huevos Huevos Ahí está Huevos Aquí está Yoshi Ahí está Vamos por Vamos a agarrar a Yoshi Maldita Huevos Hay que lanzárselo Vamos a esperar Ahora sí Vamos a esperarlo Ahí está Creo que Yoshi nos va a servir Para como que Casas especiales Que no alcancemos como este A huevo Perdóname Pero lo tuve que hacer A ver Vamos a matarla No creo que me estorbe Ahí Huevos Como les dije O sea Iba a ser en casas En ocasiones especiales Que lo iba a utilizar Porque si no Sí me iba a morir Uy 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 Casi la agarro Casi la agarro A ver Vamos a bajar esta pendeja Huevos Surprise motherfucker No No mames A ver Otra vez ¿Cuántas vidas tengo? Tres No manches A ver Vamos a tratar De no morirnos Ahora Y pues tengo 81 monedas Así que vamos A agarrar todas Para que nos den Una vida extra No ya la verga A ver Aquí Aguas 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 Aquí En medio En medio Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Huevos Huevos Ahí está Vamos a agarrar Las monedas Ya eran todas Así que pues Vámonos otra vez Ahí está Vamos por Yoshi Maldito Huevos No No Perdón No es que no iba a alcanzar No Maldito Ah sí Sí alcancé Uy 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 Ahí está Vámonos 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 Me quedan 10 monedas Para recuperar Una vida Con 10 monedas Recuperamos Una vida Uy Huevos Ahí está Así alcanzamos Ahí está Con 5 monedas Recuperamos Una vida A ver Deja que pase Ese maldito Que me mató Y huevos Culero Ahí está Y huevos No 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 Ahí está A ver Entonces Vamos a hacer Que se caiga Huevos Huevos Ah que idiota La brincó Maldito Ahí está Aquí Pensé que me iba a matar Porque como vieron Se quitaron esas Así que vámonos No 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 Para dónde Ok ok Me equivoqué Pero no la agarre Está bien Así Vámonos Aquí fue donde me caí Ok Ahí está Así pasamos Una moneda Y nos dan otra vida Uy Uy Ahí está Tenemos una vida más Uy Carajo 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 No Químete Químete No Tenemos una vida más Para desperdiciarla No manches Ah carajo Espero que no me lleve Todo el video aquí Pues sí Si ven las letras De A B Estoy jugando en emulador Porque no No tengo completo Así que vámonos Uy A ver Aquí es el peligroso Estos son los peligrosos Ahí está Expándete Ahí está Vámonos A ver Entonces vamos a agarrar No Uy No 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 manches Ya me iba a caer ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Chale Ya la cagué ¿Tengo que hacer esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago aquí? Pendejo Ay Qué idiota No manches Llevo dos vidas Y aquí apenas A ver Entonces creo que en el Super Mario Maker Voy a ser mucho más malo Ahí está Vámonos Bueno es que este nivel Les digo que se me complica mucho Por las Por estas cosas Ni madres Ahí está Por estas cosas que se hacen arriba Y Pues Vuelven a su camino ¿Verdad? Eso es lo que se me complica Ahí está Así pasamos Vamos por Yoshi Ahí está No No la agarré Ahí está Este sí lo agarré Uy Uy Ahora voy a tratar de no morirme Ahí está Voy a tratar de no morirme Ok tengo que esperar Tengo que esperar Y aquí es Donde Ah huevo Vámonos Ahí está Vámonos Vámonos Vamos a agarrar las monedas No quiero A ver ¿Qué pasa si me brinco ahí? No Mejor no quiero No quiero averiguarlo Ahí se saben Qué es para Qué es ahí Me dicen Que en los comentarios A ver Vamos a Vamos a meterlos Corre 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 Ok Era Creo que era mejor aquí Ahí está Creo que sí era mejor aquí Entonces vámonos No Ah sí lo agarré De suerte lo agarré De suerte lo agarré Ahí está Vámonos Ok Aquí no puedo agarrarlo Porque te da un ítem Uy Ahí está Sí Sí logramos pasar A ver Aquí va a ser difícil Aquí va a ser lo difícil Así que concéntrate Modo serio Ahora sí Concentrate hijo de todo Tu puta madre Entonces Concéntrate Maldito No 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 Maldito No Es que va a ser El difícil ahí No No puede ser No puede ser A ver Nada más nos queda una vida Con 36 monedas No creo que pase No creo que lo pase No manches Creo que va a ser Un fracaso este video Porque no lo voy a poder pasar Ahí está Vámonos 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 Aquí está Yoshi Ahí está Ya lo agarramos Me morí Y no se vio Así que Pues vamos a darle Una última vez A ver si lo puedo pasar A ver así O sea Perdí todas Todas las vidas En ese En ese último intento A ver entonces Vámonos Ahí está Esto es lo difícil Esto es lo difícil Esa parte es lo difícil Yo sé que muchos Lo pasan a la primera Pero a mí Este nivel Yo sé que se me complica a mí Los demás No se me han complicado Hasta este Este es el maldito nivel Que se me complica a mí Ahí está Vámonos Vámonos No Qué pendejo Qué pendejo No Pensé que iba a Pensé que iba a alcanzar Ese Tubo dorado Pero no No manches A ver Para la otra No me voy a ir Por ahí El otro No me quiero ir Porque ya saben Que vamos a tener Que empezar de cero Y no quiero eso Creo que además En ese De la De la De la De la Del agua No hay nada Aparte A ver Entonces vámonos Vamos a ver Si lo puedo ver rápido Si lo puedo hacer rápido A ver La que para atrás Ahí está Ahí está No No Que Pues le estoy apretando No Más Hasta que ahora Se brinca El idiota A ver Vamos Vamos A ver Si lo podemos Pasar en esta Mucho Mucho Más tarde Ya después de varios Intentos Pude acercarme Un poquito Más Así que Pues ya le agarré Un poquito La onda Así que estamos Aquí otra vez Y miren Esta de acá arriba Como ven Se hace arriba Y luego se hace de lados Como este Y ahí es donde Tengo que aprovechar Ahí está A ver Tengo que ver Si este no hace lo mismo Ok Este se hace para arriba Igual Derecho Ok Se hace igual Ahí No 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 Pendejo Pendejo No seas Cabrón No No seas Imbécil Como Pude fallar Ese No Manches A ver Entonces voy a hacer Otro corto Hasta que llegue Otra vez ahí No Ok Estamos a un solo Brinco de pasar Como ven Estamos aquí Estamos a un solo Brinco de pasar De este nivel Así que No voy a desperdiciar Ese brinco Así que Ahora sí Ahí está A ver Creo que pasar Pasar el nivel No Pero pasar De donde me quedaba Trabado Sí ¿Qué es eso? Ok No sé qué es eso Que activé No sé Qué haya activado Pero Ok No manches Ok Creo que Ah miren 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 lo que descubrí Miren Pueden ir al ritmo De la música Bueno ya Entonces creo que Ya pasamos A huevo A huevo Ya pasamos Con una vida Pero ya pasamos No manches Me tardé Ah no sé cuánto me ha ido Atardado en este nivel Pero por lo menos Voy a hacer el primer castillo No mames Está de falta un nivel A ver Vamos a ver si lo podemos Pasar rápido Ok Ya sé dónde Ya sé cuál es Ya sé cuál es Ya sé cuál nivel es A ver Ok Este no Este no Este no Uy Ahí está No Ese no era A ver Creo que me había equivocado Pero lo bueno Que no agarré el ítem Ahí está Vamos a ver Si lo puedo pasar rápido Ahí está Huevos Huevos Vamos a agarrar Las vinomonedas Ah No puedo pasar Ahí está No sé qué haya agarrado Pero No Yoshi No Maldito Ok Creo que para eso Era Huevos puto No 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 Tengo que quitar Tengo que esperar A que se quita Ahí está Vamos a dejar que pase No No Estúpido Estúpidas Cosas A ver Esta última Y ya Ahí está Y se me olvidó Que podías cambiar A Luigi Pero creo que es Pues inservible Aquí Luigi Ahí está Perdóname Pero sí es inservible Luigi Aquí Así que Bueno No me gusta agarrar Luigi Ahí está Ahí está Sí agarramos La vinomoneda No Es que no sé Cómo alcanzar Aquí A ver No No sé Cómo alcanzar Ahí Ah A huevo A huevo A huevo A huevo No sabía Que aquí estaba Esta Ahora sí Putitos Ahora sí Ahora sí Vámonos 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 No 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 te vayas a acabar Por favor Ahí está Creo que aquí Ya se me va a acabar Justamente cuando lo maté A ver Huevos Huevos Ahí está Ya estoy un poco Ok Me dieron una vida Ya estoy un poco a salvo Ay cabrón Ok Ya lo pasamos Vámonos 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 No quiero perder tiempo Ahí está Vámonos 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 Huevos Ahí está Ah ya Bueno Ya pasamos Rápido De hecho Nada más Nos poste una vida Así que Pues primero Vamos al castillo Vamos por lo menos A pasar ese castillo Espero que no esté Tan difícil Ok Ya sé cuál es A ver Aquí nos hacemos Esto Y huevos Puto Vámonos Huevos Puto A ver Vámonos Creo que por aquí Es mucho más fácil Se daban la vuelta Sí, así es Úrale A ver Vamos ¿Qué es ese de Pop? Ok Vámonos No sé qué había activado Ok Aquí hay una moneda De los Yoshis Los rojos Aquí van más rápido Ya no voy a agarrar La moneda aquí No sé qué había Ok Ya sé qué había activado A ver Entonces vamos a esperar Que se pase ese maldito huevos Vámonos 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 ¿Qué? Qué imbéciles Por estar viendo a la tortuga De al lado Me mataron A ver Vamos más rápido Vamos a adelantar La intro Vámonos Qué idiota No sabía Que estaba eso A ver Este ya Ahí está Vámonos 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 Esperamos Vámonos Vámonos Miren cómo mueve Esas mininaguitas A ver Entonces Esto activa El ¿Cómo se llama este? Ahí está Bueno Las monedas Las activa Para que me den Un campo Para Pasar Ah Maldito fuego Vamos Vamos Ahí está Maldita tortuga Huevos Huevos Vámonos 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 Ok Con V Te cambias de lado Bueno Te cambias Cuando están Las rejillas A ver Vámonos Maldita tortuga Es que las tortugas Te engañan aquí Te engañan las tortugas Que una fregada Última ya Ahora sí Última ya Ahora sí Última ya Entonces vámonos 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 Aquí Cuidado Cuidado Vámonos Huevos Vámonos Malditas 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 A ver Esta aquí Huevos Vámonos Aquí esta también Aquí huevos Vámonos A ver Vamos a esperar Que pasa el fuego Ahí está Corre 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 Ahí viene la tortuga Ahí viene la tortuga Ahí viene la tortuga Ahí viene la roja Ahí está Se dio la vuelta Ok Creo que no te pueden hacer daño Si Miren Les digo que de este lado Te puedes cambiar Miren Ahí está Creo que todos lo saben Así que Pero yo no lo quiero hacer Vámonos Ok Este lo tengo que brincar Ahí está Ok Ok Ay cabrón Huevos A ver Aquí Creo que ni siquiera me alcanza Pero ni siquiera No quiero ver Así es No me alcanza Pero no quería ver O ver Esto es un ítem Así que no lo voy a agarrar Ok 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 No creo que ya morí Creo que ya morí Ahí está Y aquí va a ser difícil No 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 Ahí está Ya pasamos Huevos Maldito Huevos Maldito Huevos Maldito Huevos 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 Ah Creo que lo tengo que tirar Si es cierto Que huevos No No Mames No 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 manches Voy a Voy a Tratar de pasarlo Hasta esa parte Así que voy a cortar No Ya no pude Así que vamos a dejarla aquí No sé cuánto llevo grabando y jugando Así que pues vamos a dejarla aquí Bueno En lo que despido este ejemplo Vamos a ver hasta dónde llegamos Y bueno Espero que les haya gustado este video Este video Si es así Puedes dejar tu like Y suscribirte a este pequeño canal Activando las notificaciones Para que no te pierdas el buen video Del que subo Puede ser así O puede ser de terror Y bueno Bueno Espérenme Antes de que cierre Descubrí esto Miren huevos No sabía que también los podía matar así Ahí está Maldito Creo que es más fácil así Miren Bueno Y bueno Espero que les haya gustado este video Este pues Mi reto que quise hacer Y pues Me recomendaron hacer Entonces Espero que les haya gustado el video Como les haya dicho Y si es así Puedes dejar tu like Y suscribirte a este pequeño canal Para hacer una comunidad Mucho más grande Y ahora sí Sin nada más que decir Hasta luego